¡Qué nevador! ¡Madre mía! Dani, te voy a superar, ¿eh? Lo que te cayó en Izalzu no es comparado a uno. Igual sí, más o menos, como aquí, pero yo creo que aquí va a nevar más, ¿eh? Y esto es para viso rojo. Pero la AMET se ha colado, tío. Se ha colado. Esto es una terraza que está tapada, ¿eh? Por ahí, mira. La AMET se ha colado, que no lo veas. Brutal. Es que es brutal.